hola chicos bienvenidos en otro vídeo más a tell me why es que aún no me lo he aprendido de memoria lo habíamos dejado aquí y ahora nos toca explorar el bote la verdad es que la introducción ha sido bastante larga así que no hemos hecho tampoco mucho pero hemos hecho algunas decisiones un medio tiempo porque mire mal lo de lo de la barra que caía pero bueno el bote y mientras sal y son está hablando con su padre supongo como estás vamos a mirar y es bueno no voy a hablar parece que tenía ganas de hacer los pasos la verdad pero bueno no hay que hacerle a ver si he comportado mejor a ver vamos a seguir explorando uy no me está gustando lo que está pasando espero a este momento vale ya está quería revisar es la que me dio ahí pero parece que el juego se me está viendo perfectamente así que podemos seguir con los gráficos medios a lo mejor en otro vídeo pruebo a subirlos pero bueno poco a poco no vamos a saturar ahí el ordenador mirar mirar eso creo que es una pala o algo impresionante lo crees oh me están hablando vas a ir de casa si planeas darle a un alza americano con eso bien es bueno gané el uso de un alza americano dime traes tu licencia y plato si oficial todo está ¿casas? prefiero la pesca generalmente pesco no tiene nada de mal como sea verás que hay muy buenos lugares para pescar por aquí si sabes qué buscar ¿a dónde vas? a Delos Crossing yo también ¿eres de por aquí? nací de criado nací y crecí aquí no es cierto me mudé a Anchorage cuando tenía tu edad Delos la mayoría eran nativos a las queños Tricky, Tyda llevo cinco años sin venir a casa visitando a la familia así que le debes una visita a tu familia yo diría quizá todavía no lo sabes pero los padres envejecen muy rápido cierto me llamo Alex por cierto Alex Gershwin con todos los parientes a George Gershwin Gershwin el pianista siempre me preguntan si somos familias y intento darles la vuelta oh ¿cómo me dijiste que te llamabas? Tyler Roman no te lo dije soy Tyler Tyler Roman yo Roman ¿no? ¿como los Rona? creo que ella sabe quiénes somos no sabía que esas chicas tenían un hermano no teníamos yo buena plática sí disfruta tu tiempo aquí Tyler creo que ya conoce el pasado de Tyler y se acabó con la boca abierta en fin oye la vista es impresionante es muy fantástica es la leche es maravillosa Alaska que lindo cuando todo lo demás falla intenta hacer lo que sugirió el capitán vale bueno vamos a ver a Alison que ya ha terminado de hablar oh puedo entrar en el coche pero no vamos a hablar con ella Alison ah no puedo hablar con ella antes podía interrumpirla pero ahora ya no bueno pues nada vamos a meternos en el coche cosas bueno vamos allá a la casita a ver que encontramos aún se está viendo el suelo muy tarde bueno ahora no me voy a poner a cambiar los gráficos ahora poco a poco debería haber hablado con ella aunque a lo mejor la interrumpía y eso no le gustaba no sé está bien así en teoría que van a tener poder sobrenatural y suelo no sé ya lo veremos no lo veo muy convencida a Alison la verdad aunque bueno lo normal es que les traigan malos recuerdos a este sitio aparte de los buenos también hay bastantes malos mira que bonito es precioso alguien nos está vigilando por una ventana bueno es lo que parece wow básicamente es justo como la recordaba solo borrosa como una instantánea que se quedó en la ventana desde afuera casi se ve encantadora lo encantador no es el problema estabilidad estructural quizás sea un problema habrá la posibilidad de quien vaya a comprarla solo la derribe a lo mejor pueden hacer lo que quieran con ella es la verdad ¿a ti? seguro a donde volteo veo un pedazo de una de nuestras aventuras a donde sea que volteo solo la veo a ella Alison ¿podemos ir a comer algo? y comenzar mañana no la única forma de que esto quede es así después de ti la verdad supongo que no tendrá ningún resentimiento contra él por lo que pasó con la madre pero no sé Marian siempre consentía a los pájaros y agradaban más los pájaros que la gente me identifico con eso oye ¿te acuerdas de eso? por favor Tyler está haciendo muchísimo frío tienes razón lo siento vamos adentro pues no yo me quiero poner a explorar ¿qué quieres que te diga? oh corre saben correr no parece la mejor fuente de energía no es como que tuviera el dinero para paneles solares a ver ¿qué hay por aquí? tengo que mirar todo por si hay coleccionables y cosas así epa ahí hay algo ¿lo había aquí o...? no es ahí no hay castores qué mal su foto habría ayudado a venderla sí la gente de ciudad ama a los animales peludos rodeada de vida salvaje pero no del tipo que se come los aislantes en fin en fin en el mundo en el fin del mundo ubicada cómodamente en el fin del mundo los vendedores nunca llamarán a su puerta en realidad nunca nadie viene a este lugar ¿sí? ¿sí? deberíamos dedicarnos a esto sí sí, deberíamos oh, aquí hay algo ¿ves? no lo había visto sigo sin poder creer que te convencí de trepar ese árbol viejo conmigo sí no volverá a suceder ay, por favor yo fui el que se cayó y después tuve que caminar hasta de los crossings para que Tessa te llevara al hospital estaba bien tenías una contusión viviendo la vida al máximo Merian se volvió loca viviendo la vida al máximo o sea ¿en verdad estás vivo si nunca has tenido una o dos contusiones? creo que estás hablando por tu lesión cerebral a ver no sabía que me estaba siguiendo si todavía hay peces en el lago el tío Eddie nos enseñó a pescar aquí aún pescas ¿todavía pescas? no ¿tú? los domingos por la mañana cuando podías salir de Farway claro ¿solo? claro al principio me volvía loco y después me empezó a gustar mucho era relajante ¿en serio? sí, ya sabes el lago el agua el cielo yo tan solo una mancha en medio de la nada ¿una mancha? ¿con un toque? siempre ¿en serio quieres ir a ese lugar? no, tienes razón por indignación indignación bueno, por lo menos estoy desbloqueando cosas a ver si hay más cosas por aquí para desbloquear epa parece que vino un vecino es gracioso porque no dieron señales de vida cuando éramos niños probablemente porque nuestra madre los aterraba sí también asustó a todos los demás ¿y ahí? ¿ya necesitas un descanso, Ronan? no, solo me senté disfruto la vista ¿en serio? ¿cómo estás? ya en serio ¿cómo te sientes? cansada no dormí mucho anoche sí no puedo creer cómo corríamos durante horas cuando éramos niños sí siempre huyendo de un homo o buscando tesoros definitivamente nunca nos faltó imaginación a Marian tampoco era lo único no, no no, no que nos unía a todos incluso al final ella contó una historia nueva, ¿verdad? esa noche fue extraño mmm ella construyó esta banca bueno, este banco o este asiento ella construyó esta banca, ¿cierto? si quieres asustarme para quedarte con mi asiento banco no funcionará no, es que recordé que después estábamos aquí sentados me quedé dormido y después desperté todo tieso no recuerdo haber estado sentados durante mucho tiempo eso me suena un poco agotador creo que solo estamos juntos bueno, aún falta para que seamos tan viejos como ella vayamos adentro vamos ese descanso es suficiente vamos adentro de acuerdo me gusta que el personaje te siga oh y eso coleccionable mmm mmm no pensé que había sido coleccionable o algo estaba en el gran recuerdas que se enojaba si no usábamos la composta y siempre sabía cuando le mentíamos no desperdicies o vete despidiendo del planeta ¿qué encontraste? ¿nuestro tesoro escondido? ¿en serio? ¿cómo se nos ocurrió guardarlo aquí? los secretos de los duendes siempre están bien guardados a ver que hay más por aquí Rannis no puedo creer que estos siguen aquí sí hay que esconderlos para que no asusten a compradores potenciales al menos ese cobertizo siguen en pie ¿sí? no quiero tener que pensar sobre tal vez vivir dentro bueno mejor vivos que muertos eh sí luego nos encargamos de eso hay mucho que hacer antes ¿y esto se puede abrir? no está cerrado, ¿entiendes? creo que está hablando con el son los productos de limpieza hechos en casa pueden ser mejores para el planeta pero no duran lo mismo agregalo a la lista de compras bueno las herramientas siguen aquí ayudará con los arreglos son de buena calidad Marian quería que esas cosas duraran supongo que Marian es su madre su difunta madre o creía que nos volveríamos locos y destrozaríamos sus plantas y lo hubiéramos hecho así que eso Marian era otra persona pero me suena más que era la madre ¿qué hay ahí? no se podía mover por estas calles con esa cosa prefería romperse el cuello que gastar en una nueva sí sigo esperando las bicicletas que nos prometió tío Eddy me dio una pero casi nunca la usé vamos por aquí a ver ¿qué hay ahí? apuesto que dejamos muchas cosas geniales aquí no hay nada más no tenemos ningún oso para esto por suerte lo volvió un juego por lo menos lo volvió un juego así es hicimos los túneles para escapar del lomo de hielo tengo que concedérselo lograba que hiciéramos cualquier cosa si lo convirtió en un cuento de duendes a ver ¿qué dice aquí? aquí esto se podrá abrir esto te sorprenderá pero está cerrada te sorprenderá a ti porque muchas personas primero intentan con la de enfrente al menos parece que no hay ningún invasor eso es bueno a ver esto nada está cerrado ¿en serio? ¿por qué no has revisado la puerta principal? porque los verdaderos aventureros nunca caminan en línea recta eso es verdad vale ya hemos explorado todo creo que no me falta nada uy ¿qué pasó ahí? vale así que nada voy a mirar si me quedó algo atrás es lo típico de que te obligan a acordarte de volver un momento para atrás nada pues vamos a la puerta principal ahí no me queda nada no parece que me quede nada por ahí y ahí ¿fumaste algo antes de salir de Firewheel? la puerta está justo ahí muy graciosa ya sé dónde está la puerta cerrado obviamente bueno qué bien que recuerde esto bueno por lo menos tiene las llaves ¿segura que esa es la llave? testilla sí tal vez alguien cambió la cerradura ¿quién cambiaría la cerradura? no lo sé estamos fritos ¿tienes un plan B? sí ya veremos cómo entrar no sabía que una puerta cerrada podría impedir que los duendes entraran sí había mil formas de entrar y salir de esta casa al menos una tiene que funcionar vale pues va a haber que buscar la manera los duendes traviesos no he pensado en ellos desde hace mucho o debería decir en nosotros casi pasamos más tiempo como duendes que como niños ¿recuerdas a los otros personajes? la bruja de la luna el rey de hielo el viejo oso casi todos creo pero los detalles son confusos oye ¿sabes qué le pasó al libro con todas las historias? no ni idea pero seguro aparecerá cuando limpiemos este lugar pues como sé que la ventana no va a ir eso también ¿cómo vamos a entrar por aquí? ¿necesitas ayuda? no estaré bien ok si pudiéramos quitar esta tabla quizá podría pasar por aquí entonces necesitamos algo para quitarlo de encima ah la pala de antes necesito un destornillador y la jera creo que vi uno atrás en el cobertizo sí el problema es ¿cómo entrar en el cobertizo? al menos ese cobertizo sigue en pie sí no quiero tener que pensar sobre tal vez vivir dentro bueno mejor vivos que muertos ok debe haber algo aquí que funcione supongo que Marianne nos dejó algo útil sí aunque hay que encontrar una forma de entrar por favor sin romper ventanas ya veremos ¿qué? ¿qué está pasando? ¿sientes eso? ¿eh? mantén presionado para concentrarte en tu conexión vale utiliza el sen utiliza el sensor para ubicar el recuerdo compartido recordar y no salgan de esta habitación hasta que todo esté perfectamente limpio es la milésima vez que me meto en problemas por tu culpa tú y tu bocota tú pensaste lo mismo pero no tuviste el valor para decírselo ¿y de qué hubiera servido? de todos modos nunca nos escucha bueno prefiero gritárselo en su maldita cara que no decir nada olvidamos la llave tenemos que regresarla podríamos esconderla en algún lugar ya sabes por diversión los duendes deberían ayudar a la princesa no hacer bromas malas como sea no eres divertida Tyler se volvió chico con los años si era una chica al principio ¿en verdad pasó eso? no lo sé pero yo también lo vi sentí como cuando compartimos pensamientos con nuestra voz así fue pero ese fue un recuerdo de nosotros hace 10 años ¿no? apenas y recuerdo que pasó que chulo eso creo eso es nuevo ¿verdad? sí me ha gustado el poder compartimos pensamientos y sentimientos pero nunca repetimos recuerdos así ¿por qué pasará? ¿y por qué ese recuerdo? no lo sé es espeluznante a mí me ha gustado es raro pero nuestra voz siempre fue algo bueno esto podría serlo siento algo otra vez por el vernero sí yo también aquí pasan cosas random por eso veía las fotos a dos chicas en realidad Tyler de pequeño era chica volvió chico me gusta está guay me gusta que le hayan dado ese enfoque la verdad recordar la rana silenciosa ya voy ya voy qué quita la mala cara ya te lo dije lo siento no es verdad ok supongo que no quieres ver lo que puse en la habitación del tesoro ¿qué? no quiero ver a ver creo que ahora sabemos dónde buscar solo tenemos que recordar cuál es la rana silenciosa pues supongo que es la que tiene la boca tapada entonces ¿quién de ustedes esconde la llave aquí? ¿eh? ah pues por lógica pensé que era no sé ¿y esta? Diablos ¿dónde está la llave? ¿es en serio? es broma ay por favor está bien está bien lo siento vale vale ya tenemos la llave vamos a abrir pues me gusta lo de los poderes de recordar está chulo esto puede ser útil ¿quién dejó esta caja aquí? ¿se ve nueva? yo no fui ¿estuvo alguien aquí recientemente? creo que es un día de suerte amigos pájaros yo creo que alguien se les metió en la casa vamos a coger el destornillador lo tengo ¿todo esto por un desarmador? ¿tienes una mejor idea de cómo entrar? yo creo que alguien se les metió a vivir en la casa no me hagáis mucho caso vamos a darle de comer a los pájaros es que antes alguien nos estaba mirando por la ventana no era un efecto de la cámara era que alguien nos estaba mirando vamos a darle de comer a los pajaritos que seguramente sirva para algo o para un logro o alguna cosa esos pájaros deberían recibir un premio por haber cuidado la casa gracias por su servicio, pequeños amigos no vienen bueno, ya vendrán bueno, ya vendrán bueno, ya vendrán los pájaros vamos ahora que ya tenemos el destornillador podemos ir por aquí oye, podrías haber quitado los demás ya que lo tenías ¿estás seguro de que quieres entrar ahí? nuestro primer escondite, ¿te acuerdas? ¿quién sabe que viva allá abajo? vamos a descubrirlo venga, Alison ¿todo bien allá abajo? ¿Tyler? me lo veía venir ¿y por qué me estoy riendo? ay, bueno pero sigue siendo un idiota de acuerdo ahora sí entraré de verdad ok te veré en la puerta principal en unos minutos va, a ver a ver que nos encontramos a ver vamos a explorar un poquito por aquí hay algo no tiene pinta agacharse están hablando telepáticamente pero puedo escucharte en mi cabeza que guay nuestra voz regresó maldición yo, eh supongo que no recuerdas cómo llegan las escondillas eso creo lo descubriremos juntos a mí me están encantando los poderes que tienen de recordar y hablar así telepáticamente con una voz a ver vamos a seguir explorando hay que ir a la izquierda creo pues yo voy a ir a la derecha tenés razón aquí no hay nada por supuesto que sí ¿y esto? será un coleccionable nuevos coleccionables el loco cazador a ver el loco cazador el loco cazador es una criatura cruel e implacable una vez que empieza a cazar a alguien nunca se detendrá perseguirá a su presa hasta el fin del mundo si es necesario nadie puede escapar a su ojo siniestro no sí que se inventaban cosas pues ya tenemos lo de este escenario aunque no sé si va a haber más coleccionables así que tengo que estar atenta ¿qué hay aquí? yo me hubiera llevado el oro ni en tus sueños evento olímpico evento olímpico de Delos Crossing salto de roca Allison uno, dos, tres cuatro oli tres nada pues por aquí dragoncitos dragoncitos a ver ahí están los duendes aquí hay uno no hola duendes me voy a la derecha no tenía razón lo siento uy pues voy a mirar si hay algo por aquí ¿veis? había algo wow nunca esperé que volvería a verte ha pasado mucho tiempo amigo voltear hay algo no me dice nada amigo pues nada ahí quedas no hay nada más por aquí no pues nada vamos por aquí a ver si encontramos algún otro coleccionable ¿qué? ¿qué hay para leer? aquí madriguera de duendes habitación del tesoro a ver es por ahí así que vamos por aquí tenías razón hermana por supuesto un duende nunca olvidado donde escondió su tesoro ni aunque hayan pasado mil años ¿cuántas cosas? a ver nuestro viejo papelote aunque creo que le cortaron las alas desgracia el vasco el pájaro es una cometa bueno yo lo llamo cometa marianne se enfadó tanto por los platos robados pero un duende nunca entrega su tesoro rosa siempre tenía que ser rosa bueno pues nada vamos por aquí eso es bueno oh cuidado con el loco cazador por algo los inventaba a ver no hay nada más por aquí para coger no pues para arriba a ver Tyler ahí está viéndolo como lo veía antes cuando era pequeño o como está ahora creo que lo está viendo como está ahora pues la casa es bonita Tyler ¿estás ahí? ¿estás ahí? Tyler ya voy se ha olvidado de su hermana estaba disfrutando las pistas viviré es bueno escuchar tu voz sí pienso lo mismo oye entrarás o qué solo me preparo para hacerlo toda esa situación de que a alguien no le gusta esta casa aunque es normal bueno llegamos aquí estamos y como empezamos vemos con que nos vamos a quedar que vamos a tirar y ver que otra cosa podría enseñarnos esta casa vale aún queda algo de simplecito vamos a mirar la habitación esta que se nos quedó aquí la que la que hemos entrado de acuerdo veamos la repisa está rota el tarro está roto y por lo que veo la lavadora está rota para empezar la secadora nunca funcionó me había pensado que las secadoras eran del diablo traga energía odiaba colgar la ropa mojada una vez me rehusé a cambiarme varias semanas para no tener que hacerlo mira reparación de máquinas robert texas limpia no brux texa algo más por aquí no por aquí hay algo no vamos por no por esta habitación no vamos a mirar aquí hay que quitar las máscaras extrañas si no queremos asustar a los compradores ahora no quieres asustar a nadie con esas máscaras simulo ser un guerrero hey me puse la máscara para fingir que soy un guerrero tú eres la que se asustó con ella cierto no es que me haya dejado ponérmelas mucho tiempo a ver aquí hay algo no ni aquí en el baño este baño todavía huele a marian si lo tallamos bien también nos desharemos de eso a ver mira wow ya se me habían olvidado sus extraños mejunjes y como siempre los probaba en nosotros nos veía como ratas que haremos con todas sus joyas bueno yo no las voy a utilizar que vayan al montón para donaciones creo que no tenían la madre no los trataba bien no es un desastre total ronan jabón artesanal 10 años y sigues aquí impresionante podrías decir eso de toda la casa creo que los hijos no querían a ver la querían pero creo que no les trataba bien y intenté enterrar este vestido en el patio trasero pero marian le atrapó si bueno los dos sabemos que bonito nunca fue lo mío como que intenté enterrar este vestido en el patio trasero pero marian le atrapó si bueno los dos sabemos que bonito nunca fue lo mío Creo que le gustaba más vestirse como un chico Éramos tan competitivos con quien medía más Como si de verdad tuviéramos algo que ver con eso Y después de todo eso, terminamos empatados Sí, ninguna de esas cosas locas de estiramientos hizo la diferencia Bueno, pues... No sé... Vamos a dejarlo aquí en la cocina Y en el próximo vídeo, pues, seguimos explorando Porque ya hemos explorado toda la parte de fuera Y hemos explorado esta parte y se me hace tarde Así que bueno, espero que os esté gustando Y seguimos en el próximo capítulo Así que chicos, nos despedimos aquí Adiós ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.